Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase extra, clase extra del curso online MBT, Mindfulness Based Emotional Transformation, es decir, transformación de las emociones a través del mindfulness, un entrenamiento práctico. Y efectivamente, la función de estos vídeos extra tienen que ver precisamente con darte algún tip, algún consejo práctico para que puedas integrar todo lo que estás viendo en el curso a nivel teórico. Son pequeños trucos que nos pueden ayudar a integrar el mindfulness, a aprender a llevarlo al día a día y a convertirlo básicamente en una práctica, en un hábito, en un hábito diario prácticamente. Y este vídeo extra precisamente tiene que ver con las dificultades, las dificultades que las personas tienen a la hora de aprender mindfulness, ¿no? Porque, sí, bueno, ya en estos años de experiencia, ya llevo prácticamente del 2014-2015 la colaboración con la universidad, estamos en el 2020 cuando se está grabando este vídeo, son prácticamente seis años que estoy acostumbrado a ayudar personas a integrar esta práctica, a aprenderla. Las personas quieren aprender mindfulness cada vez más, cada vez son más las que lo quieren aprender y cada vez lo quieren hacer con más interés. Y hay que cribar, ¿no? En ese sentido, cuánto hay de moda, porque el mindfulness se está poniendo muy de moda, sobre todo en los últimos años. Fíjate que yo inicié con esta práctica en el 2011, ¿vale? Prácticamente voy a llevar, pues, el año que viene ya serán diez años que esta práctica está integrada en mi vida, ¿no? Pero, claro, en ese momento había muy pocas personas que se dedicaban al mindfulness en España, no estaba muy... tampoco estaba muy bien articulada la formación en mindfulness, iniciaban con las formaciones MBSR de la Universidad de Massachusetts, había dos o tres personas en España que daban formación en ese sentido, y cada vez más esto se ha extendido, sobre todo en los últimos años 2017, 18, 19, que ha sido el gran boom del mindfulness. Entonces nos encontramos mucho material, mucha información, la gente tiene curiosidad y se asoma a esta práctica. Y cuando se asoma, ¿qué es lo que pasa? Pasa como muchísimas actividades, cuando una persona, las personas le inician porque otros se lo cuentan y le cuentan la maravilla o porque ven vídeos, digamos, están rodeados de información, inician, inician porque les pica la curiosidad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que la gran mayoría de ellos ni llegan a la mitad del aprendizaje. Hay un importante porcentaje de personas que inician y que se pierden por el camino, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, básicamente yo he estado analizándolo esto porque también me sucedía en los primeros años de tener bastantes personas que iniciaban, pero no eran todas las que terminaban. El primer curso con la Universidad de Murcia en el que el 100% de los alumnos se apuntaron y el 100% terminaron y además obtuvieron el diploma fue precisamente este año, en el 2020. Y esto porque tuvimos que innovar muchísimo en técnicas de aprendizaje. Las personas, digamos, aprenden el mindfulness en Occidente a través de una serie de técnicas que han sido desarrolladas en Oriente y que han sido desarrolladas hace centenas y centenas y si no miles de años, ¿no? Atrás. Y claro, esas técnicas se han quedado desfasadas por las costumbres que tenemos ahora. Es prácticamente, digamos, poco efectivo enseñar mindfulness desde la manera ortodoxa como se hacía hace 2.000, 3.000 años, ¿eh? O enseñar meditación. En un mundo, en unas circunstancias como las actuales, el ser humano del día de hoy va a una velocidad infinitamente más elevada respecto a las personas de hace, te podría decir, de hace 100 años, ¿no? Si vemos la curva de conocimiento que ha estado estudiando el Massachusetts Institute of Technology, en los últimos 100 años, 100 años, se ha creado el mismo conocimiento que en los últimos 11.000 años. 11.000 años y 100 años. Fíjate cómo hemos ido de rápidos, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de relaciones, de conocimientos, de experiencias que tenía una persona hace 100, 200 años, no tiene nada que ver, en un solo día, no tiene nada que ver con la cantidad de datos, de información que nuestro cerebro tiene que manejar hoy en día. Por tanto, la fuente de distracción son muchas. Las actividades alternativas también son muchas. Y, claro, iniciar una actividad, te digo, cualquier actividad y llevarla a cabo hasta el final y aprenderla hasta un nivel de dominio, cada vez nos cuesta más, porque muchísima información, muchísimas posibilidades a nuestro alrededor y cada cual nos pica en algún momento y hace que abandonemos algo que hayamos iniciado para luego pasar a otra actividad al mínimo, a la mínima dificultad, al mínimo error, ¿no? Por tanto, digamos que en nuestra sociedad, nosotros en esta sociedad, estamos cada vez más acostumbrados a iniciar muchas cosas, pero no profundizar tanto en ellas, ¿no? Y esto pasa con el mindfulness, y más aún si cabe, por el hecho de que el mindfulness, tal como se está enseñando en general, se ha querido mantener muy ortodoxo en la manera de enseñanza, y estamos utilizando técnicas de enseñanza que son las mismas de hace dos, tres mil años, ¿no? Para la meditación. Y, claro, todo esto hay que adaptarlo. Y esto es lo que hacemos en la Universidad de Murcia, precisamente. Cada año analizamos cómo están, digamos, cómo están aprendiendo los alumnos en nuestra propuesta formativa, y a partir de ahí realizamos pequeños cambios, pequeños ajustes, y cada año vamos a más, cada año vamos a mejor. Digamos, utilizamos la filosofía Kaizen, que también es una filosofía oriental, la de no buscar la perfección a la primera, sino de ir con una constante evolución de mejora continua. Y así como lo estamos haciendo, así como estamos logrando tantos, tan buenos resultados. Por eso nos hemos desmarcado también de las fórmulas tradicionales, como la MBSR, y hemos ido a fórmulas un poquito más accesibles para las personas, para facilitar precisamente ese primer paso, para que, digamos, a la primera sesión no te encuentres con que el maestro o la maestra te lleva a estar sentado, sentada, prácticamente sin moverte, en quietud, como se suele decir, 45 minutos, 40 minutos, y tú no estás acostumbrado, acostumbrada. Eso lo vives de una manera chocante, ¿no? Es casi... Yo recuerdo la primera vez que practiqué meditación, me fui a una sesión de Zazen, ¿vale? La filosofía Zen oriental, ¿no? Y bueno, la práctica meditativa de Zazen, que son sesiones de 40 minutos, 20 minutos, 40 minutos, ¿no? 40 minutos sentado, 20 minutos en Kinnik, que es una forma de caminar, y otros 40 minutos otra vez sentado en posición de flor de loto, que además no conocía, y el daño que sentí y el dolor que tuve que aguantar fueron muchos. De hecho, fui con otras dos personas, fuimos tres, el único que seguí fui yo, y a malas penas, ¿no? Y de hecho cambié y fui a una, digamos, a ejercicio un poquito más accesible, más prácticas de tipo taoístas, ¿no? Hasta andar, finalmente, con el mindfulness, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto es lo que les suele pasar también a muchas personas, lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a mucho, y posiblemente te esté pasando, te haya pasado a ti, ¿no? Y de ahí, y de acumular esa experiencia de más de 100 personas que hemos estado formando en estos años en presencial, rozamos la 150, nos acercamos a la 150, y en online estamos alrededor de 100 porque hemos tenido menos ediciones, ¿no? Pero la experiencia de esas personas, sus relatos, nos han ayudado a configurar nuestra formación y adaptarla para hacer frente a lo que llamamos los cinco impedimentos, cinco impedimentos para, digamos, que tienen las personas, digamos, los novatos, las personas novatas, en el acercamiento a esta práctica. ¿Cuáles son estos? ¿Los quieres saber? Mira, te van a encantar, seguro que te vas a sentir muy, muy, muy identificado e identificada.